...y vayan y le digan a la gente que este programa está muy bueno, no los quiero meter en aprietos, pero... ¡Ja! ¡Ven Facundo! ¡Ven acá Facundo! ¡Ay, aplauden a Facundo porque se anime! Porque va a ser mi conejillo de indias. ¡No! Sí, ¿cómo estás Facundo? Espero que no te quieran vengar de todas las veces que tú has sido mi conejillo de indias. Sí, he ido a todos tus programas y siempre... ¿A cuánto van? Sí, es verdad. Bueno, pues les voy a contar de qué va. Aquí se van a enfrentar dos familias, digamos que tú eres el Gómez. Los Gómez contra los Rincón. Entonces, en la primera etapa hay tres diferentes retos y quien sume más puntos al final de esos tres retos va a pasar a la casa de cero ruido. Ok. Ok. Entonces, en este primer reto tenemos micrófonos implacables que no perdonan nada. ¿Y además? Sí. El implacable juez, que es el ruidómetro, pues estará viniendo constantemente qué tanto ruido haces. Ajá. Tú tendrás... ¿Cuánto le vamos a dar? ¿30 segundos? Le vamos a dar 30 segundos para que le saques el aire a esa bolsa de aire. Ajá. O sea... ¿Y por qué yo haciendo eso? O sea, te dijeron algo de que yo soy flatundo, o sea... Sí, sí, sí. Hablé con Delia, tu novia, y me dijo, es que Facundo, o sea, por arriba y por abajo es una cosa insoportable de ruidoso. Sobre todo en las noches. Sobre todo en las noches. Así que, por favor... O sea, ¿me tengo que sentar y no hacer ruido? Mira, vamos a hacer una cosa. Rífate. Ey, ey, ok. Ahí está. Espérate. A mi señal. Ahí hay el banquito por si lo necesitas y no te lo quito. ¿Cuál es la técnica? No te puedo decir, porque si te rifas, vamos a hacer una competencia entre tú y yo a ver quién hace menos ruido. Yo te digo. Esa es mi señal. Esto es muy difícil. Entonces, decimos, tres, no, es hasta mi señal. Tú no fuiste a la escuela y no sabes el barrio. Ok. Decimos, tres, dos, uno, shh, cero ruido. ¡No! Lo hiciste fatal, Facundo. Es que es dificilísimo, mate. Queda todavía, queda todavía una oportunidad. ¡Oh! Oye, salió con premios en mi hace poquito. Premio que me voy a llevar yo. Este, no te vas a llevar premio porque evidentemente el ruidómetro se alteró. Pásame otro. Gracias, producción. ¿Ahora vas tú o qué? Ahora voy yo. Ah, chingón. Así de bonita como me ves. O sea, fui operada cuando era niña para no echarme pedos. Pero te voy a poner. Para que no suene. Yo voy a quitar el banquito porque traigo esa. ¡Ajárgate, técnicas! ¿Viste? Ahora tú cuéntame, ayúdame a ser conductor y cuéntame tres, dos, dos, dos. ¡Cero ruido, por favor! Empezamos en tres, dos, uno. ¡Shh! 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 Lo estaba logrando casi en la perfección. Pues maestría lo estaba haciendo. Ya viste que hay una técnica clara que hay que hacer para esto. O sea, son actividades en toda la realidad. Es una técnica clara que no se explica, pero en la realidad. O sea, sí logro como que nadie se dé cuenta como... Los famosos niña, ¿no? Ajá. El pedo niña. Pero nunca lo había visto ejemplificado así en el... Pues de eso va, así que los invito a que no se pierdan, porque gracias Facundo, puedes pasar si quieres por allá otra vez a tu lugar. Eres un gran patiño. ¡Adiós! Eres un gran compañero de trabajo. Y de eso...